La hiperhidrosis o sudoración excesiva afecta a muchas personas hoy día y es algo que lleva muchos en silencio, en secreto, pero lamentablemente no se puede disimular. Manchar tu ropa en las axilas, dar la mano por ejemplo y tener la mano totalmente mojada son algunas de las expresiones que a estas personas le produce muchísimo problema físico y emocional también. Vamos a hablar hoy día junto a Alessandra Poblete, enfermera de Vita Clinic, que nos acompaña, gracias por estar hoy día con nosotros. No, gracias a ustedes. Alessandra, hoy día hay distintos tratamientos que se utilizan para trabajar, para poder ayudar a los pacientes con hiperhidrosis. Queremos conocer un poquito más, Alessandra, justamente de esto. ¿Qué soluciones existen hoy día que manejan ustedes, que manejas tú directamente con enfermera para ayudar a la hiperhidrosis? En el mercado hay varias opciones para manejar la hiperhidrosis. Está desde los antitranspirantes, la inyección de toxina, intervención quirúrgica. Exacto, la simpactectomía, que en el fondo retira la glándula. Y últimamente la más moderna y la que ha dado mejor resultados y que es menos invasiva es la termólisis con microondas. Termólisis con microondas. Exactamente. Y luego vamos a utilizar el castellano de tiro para que todas las personas lo entiendan. Evaporar la glándula, aplicar calor por ondas de microondas a altas temperaturas hasta que la glándula se evapore. Y esto se hace a través de un dispositivo que nosotros tenemos en VitaClinic que se llama Miradry. El proceso de Miradry es lo que hace aplicar onda de microondas en la zona para la hipersudoración axilar. Lo que va a hacer es ir evaporando la glándula, cosa que después esta hiperactividad que tienen las glándulas que hacen que uno suda en exceso, desaparezca. Estamos viendo imágenes solamente para la región axilar, mire, estamos viendo imágenes para la zona axilar. Exacto, el Miradry está actualmente diseñado para zona axilar. Sin embargo, el laboratorio está trabajando para el tipo de hiperhidrosis, palmar y plantar. Pero por el momento solamente está axilar y es una de las dos formas que están aprobadas por la FDA. Muy importante. Ahora, ¿este trabajo, este tratamiento que se hace permite que esta sudoración desaparezca completamente o después de un tiempo, tienes que hacerte nuevo el procedimiento y vuelve a aparecer? ¿Qué pasa en el tiempo, en la previsión de tiempo? No, no, dejas de sudar completamente. Reduce la sudoración entre un 80 y 90%. ¿Significativo? Súper significativo, sobre todo para las personas que tienen hiperhidrosis. O sea, ya van a dejar de sudar cuando están nerviosos, cuando tienen frío, bajo ansiedad, etc. Y el tratamiento no tiene que volver a someterse. O sea, en el fondo no es reversible. No es que después de un tiempo las glándulas se van a volver a aparecer o se van a interconectar. No es tratamiento definitivo y va a ir reduciendo la sudoración significativamente. Hasta tres sesiones se puede someter el paciente. Por lo general, con dos sesiones están más que satisfechos y la mayoría, el 60, 70% de nuestros pacientes, se somete solo a una sesión y ve la disminución del 80, 90% de la sudoración. Esto, Alexandra, es dramático. Hay personas incluso que llegan a ponerse, ¿no es cierto?, en la camisa o debajo de la camisa, en la región axilar, incluso toallitas higiénicas, hasta pedazos de pañales, etc. Porque transpiran tanto, ¿no es cierto?, y mojan. Y esto en invierno era, nosotros hemos tenido, yo he conocido a personas que incluso en invierno, o sea, en invierno, imagínate, con frío y todo, salen del metro, salen del auto y están totalmente... Tienen que andar con polera en la mochila, es súper incómodo. En la mochila, para cambiarse, manchan las camisas. Exactamente, y el Miradry no solo reduce la sudoración, sino que le va a poner la glándula también para las mujeres, por lo menos disminuye el vello y el mal olor. Quedamos clarito y al día, Alexandra, muchas gracias por estar hoy en el programa y agradecemos, por supuesto, a VitaClinic, vamos a la página y el dato, para que se puedan contactar también con ustedes si es que necesitan ayuda, si usted tiene este problema de hipersudoración, www.vitaclinic.cl. ¿No es cierto?, además hay un Facebook que sí se pueden contactar. Muchas gracias, que estén muy bien. No, gracias a usted, que estén bien. Y seguimos con más Doctor en Casa, hacemos la pausa y estamos juntos a ustedes.